En Radio InterEconomía, Visión Global. La tertulia de los negocios. Esta noche muy encaminada a la inversión, a los negocios, a la economía y en particular a los mercados, nos acompaña don Miguel Villarejo. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Villarejo, es paradista financiero, es director del Asunto de Actualidad Económica y creo que tenemos la oportunidad en Londres de saludar a Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, muy buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Gonzalo Cañete de Soto es analista y es ejecutivo de cuentas de Swiss Cote. Gonzalo, ¿qué análisis haces de la situación de los mercados a propósito de lo vivido en particular en la sesión de ayer, aunque en Europa hoy también ha sido bastante dura y llena de nervios? Bueno, yo lo que veo es momentos de flashback ayer y hoy, ¿no? Recuerdan un poco la época de hace dos años, de nuevo otra vez, climas de riesgo suben, índices bajan, con lo cual, pues para el que esté ande despistado, pues lo puede ver. Repuntes ligeros de las climas de riesgo, bajadas de los índices, no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace dos años, el balance del Banco Central Europeo es distinto, el programa de ABS es lo que pretende es apuntalar el sector bancario y ya en su día, pues pusimos la frontera del 7% que colocó Draghi de posibles intervenciones y compras masivas de bonos de estados periféricos, con lo cual hay un cortafuegos ahí que yo creo que de momento lo que tiene es el mercado, el miedo en el cuerpo, pero no tiene nada que ver con la situación a nivel macro que había hace dos años, entonces la situación es mejor. Y bueno, lo que pasa es que hemos perdido niveles importantes, ¿se acuerda usted que hemos ido comentando estas últimas semanas, punto por punto, qué niveles íbamos a ir perdiendo, cuáles se podían aguantar y de nuevo estamos ahí, ¿no? El sector bancario cayendo, el boom de nuevo, los alemanes recuperando liquidez porque les están dando dinero y mientras que está saliendo de la periferia europea, el dinero se da a la fuga de los países periféricos por la misma película de siempre, por la posible insolvencia que tienen, etc. Por el tema de Grecia, que salpica el resto de los que estábamos, digamos, en la parrilla de salida de defaults y de historias y nada, sigue siendo lo mismo. Coste de financiación aumenta para nosotros, coste de financiación disminuye para los alemanes. Es decir, estaríamos ante una corrección, una ruptura también de algunos soportes frente a una recesión mucho más global. Sí, yo creo que hay coincidencia, pérdidas de niveles, por ejemplo, es que claro, se juntan distintos factores. Yo creo que la caída que estamos viendo es meramente temporal porque lo que hay es mucho dramatismo con el tema de Grecia, como siempre, pero es meramente temporal y se junta el factor de una posible subida de tipos en Estados Unidos que ya hoy veíamos que también en Estados Unidos parece que les entra algo de miedo y dicen que a lo mejor la retrasan, la subida de tipos. Bueno, eso ha recuperado un poquito el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, que funciona bien, lo que ha anunciado es una subida de tipos desde hace un mes y medio, dos meses, que ha ido encareciendo el dólar, reduciendo la renta variable de Estados Unidos por eso de que se acaba ya la época del dinero barato en Estados Unidos, baja la renta variable americana. Nosotros, que no estamos para fiestas en Europa, pues bajamos con ellos también, solo que estamos mucho más débiles. Los datos de Europa no tienen nada que ver con los americanos y entonces se juntan esos factores. Corrección de la renta variable en Estados Unidos, porque sí, porque toca. Y desde luego la renta variable europea, que se asusta y cae a plomo. Y encima la QE que esperábamos que no llega, que yo creo que llegará. Llegará porque es como todo. Lo que pasa es que se hace muy de rogar el Banco Central Europeo para tomar medidas, pero siempre van despacito y cuando ya todo es una situación alarmante, de dramatismo, de primas de riesgo al 7 y pico en Italia, primas de riesgo al 7 y pico en España, ya debates en el Consejo Europeo sobre si va a haber un default en España o en Grecia, pues entonces sí fue cuando Draghi se lanzó a anunciar una compra de bonos de Estados Europeos. Pues yo creo que esto va a ser lo mismo. Datos malos en Alemania, sustos en Europa, caídas en la renta variable europea, dramatismo, se habla de Grecia, y ya entonces sí, a lo mejor vemos de cara a finales de año y demás, pues que hablen ya de datos concretos que es lo que espera realmente el sector inversor en Europa, que es que digan, oye, ¿se van a aumentar o no los activos del Banco Central Europeo? Que es lo que se está esperando realmente. Y en cuanto, Miguel, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo, sí, o sea, me alegra que el mensaje de Gonzalo no es tan catastrofista, o sea, yo también creo que se trata de una caída puntual, que creo, creo, porque evidentemente esto nunca se sabe, que no va a tener continuidad, probablemente la reacción de los mercados esté reforzada, por lo que decían, hay mucho hedge fund que se está saliendo de posiciones de pérdidas y está haciendo, está vendiendo para tener liquidez, y eso está acelerando las caídas, pero es verdad que por detrás de esta situación, o sea, evidentemente puede haber, digamos, gatillazos técnicos, pero por detrás de esta situación lo que se ve es una desaceleración preocupante de la economía europea, sobre todo la inacción, yo creo que lo que más asusta a los inversores es la absoluta cacofonía de Europa una vez más, Estados Unidos ha hecho los deberes, está creciendo, según el FMI va a crecer al 3% el año que viene, China está está ralentizándose como era normal, porque ha ido acumulando muchos desequilibrios en estos años de crecimiento supersónico, Brasil está en una situación de compás de espera por las elecciones, aunque lo más probable es que si los desequilibrios en China son grandes, en Brasil son todavía mayores, con lo cual el crecimiento no será el mismo, Rusia está siendo impactada por la caída de los precios del petróleo, de modo que lo que estamos viendo en general es que salvo Estados Unidos en todas partes la situación no es tan buena como antes del verano, no es tan optimista, y luego la gran puntilla se la da a Europa, y lo que vemos es que en Europa lo que más valora el mercado o lo que a la baja por supuesto son las declaraciones de Merkel y de Schaubel diciendo que no van a cambiar, que las cosas así están perfectamente y que no hay por qué alarmarse. Claro, esas declaraciones ¿cómo se interpretan? Pues que no van a llevar a cabo ningún tipo de estímulo, no van a bajar los impuestos, no van a liberalizar más su economía, ni por supuesto van a cometer ningún tipo de inyección o de impulso o de estímulo fiscal que pueda comprometer la consecución de los objetivos de déficit y luego sobre todo que van a ponerle muchas pegas a Draghi si intenta llevar a cabo una política monetaria mucho más laxa. Yo creo que si no se hace nada en Europa y se deja la inercia evidentemente a finales de año se concretará esta desaceleración y eso hombre no va a ser estoy de acuerdo con Gonzalo esto no es que vuelva otra vez esto es una recesión distinta o sea yo en lugar de hablar de una recesión triple hablaría de una doble que es la que hemos dejado que sí que tiene su origen en una crisis financiera y en las consecuencias que tuvo luego en Europa pero esta es consecuencia probablemente de que en Europa se ha tardado muchísimo en tomar soluciones cuando llega una desaceleración normal y es consecuencia del ciclo y de la fase en que se encuentran las economías emergentes resulta que a nosotros nos coge todavía con los deberes sin hacer estamos muy débiles hay que decir que una desaceleración o una crisis fuerte ahora nos va a coger a los españoles con unos niveles de deuda muy preocupantes y si se ponen otra vez a jugar los estabilizadores automáticos nos podemos encontrar en el 120% de deuda del PIB si Gonzalo ¿crees que Mario Draghi va a seguir en la línea en la que ha anunciado frente a lo que vienen diciendo Sowell y Merkel porque aquí en sus decisiones y próximas está uno de los pilares fundamentales para los mercados si hombre usted se refiere a que si se va a dejar ceder por parte de Alemania o influir por el Bundesbank o va a tirar por la vía más laxa del resto de Europa de Francia yo personalmente creo que sí yo lo que creo es que además esto siempre tiene un factor de juego de fichas por cada una de las naciones por la heterogeneidad que tiene Europa un factor muy fuerte porque no hay que olvidar que a los alemanes les encanta tensar la cuerda tienen una cantidad de dinero ingesta que entra en sus bancos que habría que ver también la revisión de lo que son las cajas de oros alemanas que están por encima de 30.000 en que estos encuentran porque pusieron la lupa sobre las nuestras pero las de ellos Merkel quiso dejarlas fuera entonces yo creo que lo que ocurre es que a Alemania le gusta tensar la cuerda sabe perfectamente probablemente que la solución pasa por ahí pero estamos con estos señores que están en el Bundesbank que son bastante dogmáticos que nos van a meter como siempre la doctrina del perpetuo ajuste de continuamente ajuste y recorte mientras que sabemos que el modelo americano que ha sido el de expansión que no sabemos tampoco a dónde cabará en un futuro con respecto al valor de la propia divisa y demás pero creemos que el modelo funciona porque no hay que olvidar que se especulaba con que los americanos estaban haciéndolo mal y necesitando tanta liquidez en la economía rebajaban mucho el dólar se perdía credibilidad en el dólar y fíjese como cuando de repente la economía real responde a ese estímulo tan virtualizado que había hecho la Reserva Federal las cifras se recuperan la economía real responde empieza a haber datos sólidos macro y entonces claro la gente empieza a invertir en dónde en la economía americana que es la que levanta cabeza no en la economía a la alemana que está continuamente ajustando gastos y con ese modelo pues al final resulta que un dólar diluido como el que habían hecho la Reserva Federal se fortalece porque la economía real responde a esa política monetaria que lo que ha hecho ha sido hinchar como vamos a dos manos los mercados financieros para que la economía real resucitase entonces yo creo que el modelo alemán va a consistir en tensar la cuerda ¿por qué? porque accede a una financiación a coste muy muy bajo no hay que olvidar que estamos en el 0,71% el boom alemán que es casi los mínimos tocando mínimos directamente entonces yo creo que ellos lo celebran por supuesto y de nuevo a especular con la solvencia del resto de estados ¿y contra qué? contra los sectores banqueros no hay que mirar las sesiones de hoy se ve perfectamente que lo que más caen son el sector bancario pero creo que con todo y con eso el Banco Europeo apunta muy bien al corazón del problema ¿cuál es? el proyecto ABS los programas de compra de ABS ¿qué son? únicamente apuntarán apuntarán el stop que tienen de hipotecario de inmuebles el sector bancario con lo cual ya de entrada vamos a ver que yo creo que en los próximos meses el Banco Europeo va a empezar a aumentar en sus activos pues crédito bueno stock hipotecario stock inmobiliario de bancos y a dar mayor liquidez al sector bancario y con eso solamente con ese gesto se suavizaría la situación lo que pasa es que por supuesto no lo van a poner fácil entonces Alemania juega su carta de no dar el brazo a torcer hasta que es inevitable y además es inevitable porque yo creo que el proyecto europeo pasa por ahí pasa primero por tensar mucho la situación no hay que olvidar que hemos ido cediendo competencias a autoridades supranacionales europeas precisamente por la mala situación entonces cuanto peor mejor ¿me entiende? lo que hemos comentado usted y yo alguna vez los Estados Unidos de Europa si es que llegan a existir realmente como lo son los Estados Unidos americanos existirán pagando el precio y ese precio va a ser este ajuste esta decadencia económica que estamos viviendo para que obviamente las naciones tengan que unirse para salir del bache si fuésemos bien si la economía estuviese recuperándose si Italia España Portugal Francia tuviesen cifras de déficit buenas si estuviésemos empezando a presentar crecimiento económico reducciones de paro no habría ninguna necesidad de crear un este europeo precisamente porque estamos en este contexto es por lo que existirá la posición de este europeo efectivamente gracias don Gonzalo Cañete de Soto desde Londres por acompañarnos esta noche en la tertule de los negocios le deseo una feliz noche igualmente Manuel un placer a ambos gracias Gonzalo Cañete de Soto analista y ejecutivo de cuentas de su escote gracias